Ahora tenemos a nuestro invitado, pero recién tuvimos a nuestro invitado Cacho de Los Palmeras que nos contó unos chistes. Obvio, está temblando nuestro invitado de ahora. Nuestro invitado de ahora, claro, ¿cómo le va el señor Chichilo Ollano? Hola Carolina, Juli, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bien? ¿Qué haces Chichilo? Escuchame, cuando alguien que no es del rubro cuenta chistes, ¿no te da bronca? ¿Viste? Va a decir, pero ese es mi laburo. No, 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 no me da bronca. Me daría bronca si contara mal, pero lo contó bien y divertido, y encima estuvo muy, muy moderado, porque su cuento es bastante más bravo que lo que... Mirá, si Cristian, que es su hijo, le dio miedo, dije, ah, a la que se viene, pero parece que no, estuvo muy atenuado. Casi sale corriendo. Elín Cristian casi sale corriendo, se lo mató. Pero vos sabés, estoy chocho porque estuve viendo el programa, lo dije yo, yo tengo un cuadro atrás porque yo estoy en la... Yo soy igual que... No sabía cómo hacer para poner todo esto bien, y Diego, viste, que dijo, estoy nervioso. Yo estoy peor que Diego, porque yo no sabía qué hacer. ¿Estás en el baño o no? Estoy en la cocina con un cuadro muy lindo, muy bonito de atrás. Muy bonito. Pero estoy ubicado de una forma rarísima en la cocina. Me puse una luz de frente y se me ve bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien se te ve. Pero me alegra muchísimo. Ustedes también se lo ven muy bien. En el canal muy lindo el programa, está bueno, así que bárbaro. Yo acá pasando la cuarentena esta, que me tiene... Digamos que acá no le hemos pasado, no estamos tan mal como allá, acá estamos en fase 4. Pero decía dónde estás, porque no sabemos exactamente dónde estás. Ah, Córdoba. ¿El Córdoba capital? Córdoba, Córdoba. Córdoba capital, sí. Perfecto. Acá podemos laburar, trabajar en lo que se pueda, con todas las cuestiones pertinentes del tema, ¿no? Claro. ¿Usted me está entiendo ahí bien? Perfecto, vos tranquilo. Tenemos rubia con los lados pintados, divino. Sí, divino, divino. Con unos tacos soñados. Sí. Así que bien, los primeros días fueron desconcertantes. Los primeros días, ¿viste? Uno se anota con toda esa gilada que empieza a pasar. Dice, el desafío, tiremos el papel higiénico para arriba, hagamos cuantos... Y vos decís, te vas al baño y te ponés a hacer jugadito con papel higiénico. Hoy ya parece ridículo, pero en esa época era como estar en... Qué sé yo... Era una cosa de loco. ¿Sabés qué me ocupé yo? Que se va a reír mucho, Julián, porque conozco su estilo de humor. A ver. ¿Vos viste? Querida encogir los niños. Sí. ¿La vi? Bueno, yo he sido casi protagónico de eso, pero nada más que encoger los niños, yo lo que hice fue eliminar los grillos topo. No. ¿Quién sabe qué son los grillos topo? Yo sé lo que es con detergente, ¿le tiraste detergente en el agujero? Sí. ¿Viste que sabía que ibas a saber? Escuchó una cosa. La hijita le tiraba a sal a las babosas, ¿qué haces? Pero el grillos topo te come el jardín. Eso es crimen. Eso es un crimen, Carol. Bueno, yo era chica, no sabía. El grillos topo es supervivencia. Cuando vos combatís el grillos topo, es un tema de supervivencia. ¿Pero qué es el grillos topo? ¿De qué están hablando? Es un grillos que se mete abajo de la tierra y te come el pasto. Sí, señor. Te hace un huequito chiquitito que vos te das cuenta cuando es el grillos porque hace como una montanita de tierra. En esa montanita, si vos la limpias, ves un huequito. Ahí tenés que tirarle agua con detergente, no importa la marca, vos le tirás detergente, pero yo no sabía que el bicho se moría con el detergente. Entonces, ¿qué hacía? Con una cuchara lo esperaba. Así, tipo, querían coger el vino. Para pegarle la cabeza. Cuando salí, claro, cuando salí el grillos yo le decía, ¿a dónde vas? No lo irás muy lejos. Y ¡pum! Lo aplastaba. De esa manera, de esa manera evité que se me secara el pasto porque eso es una plaga que viene de golpe. Claro, y además pasaba la cuarentena porque escuché con una cuchara cagada de grillos dándole la cabeza. A mí me dijeron que los cordobeses son muy mentirosos. Una amiga mía estaba enamorada de un cordobés y le decía, ojo, porque son muy mentirosos los cordobeses. No, no, te voy a decir una cosa. Nosotros seremos mentirosos, pero nunca asesinamos babosas. El chiqui Abecashi tiene un cuento muy bueno que yo sé, mirá cómo fue pasando. Pero pará, pará, cortamos y hablamos con el chiqui entonces. No, bueno, pero esto me gusta darle el protagonismo a quien se lo merece. Yo sí lo escuché a Roberto Moldaski que dijo él que se lo había contado el chiqui. Entonces yo voy a contar este cuento que se lo escuché a Roberto Moldaski que se lo había escuchado el chiqui. Dice que venía una babosa muy despacita, la babosa, iba para el río, la babosa. Y por el lado pasa una tortuga. Y la babosa levanta la vista y le dice, tortuga, ¿vas para el río? ¿Me llevas? Bueno, dale, subí 45 minutos para que la babosa suba a la tortuga, la babosa de paso. Arrancó la tortuga, che, al metro y medio, le dice la babosa, afroja, gilas, afroja, que nos vamos a hacer bota. Está como ese borracho, che, puta, yo me la voy a contar cuenta, no sé si corresponde. Sí, corresponde, corresponde. Dice que había un borracho, dice un borracho que llama por teléfono a la mujer y le dice, mi amor, mi amor, vení rápido, que choque, choque, hay miles de muertos, vení rápido. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Tocaste con un ómnibus de frente? No, me hice bosta contra el cementerio, vení, por favor. Ya, ahora seguí porque hasta las 12 tenemos, son las 11 menos 3 minutos, hasta las 12 tenemos tiempo. No, porque a mí me dijo el señor que me llamó, que me iba a llamar, fíjate cómo te leí de delay, yo no los tengo a ustedes en pantalla, ni los puedo ver en televisor, porque en televisor están pasando todavía la programación del viernes, con el delay que hay, no te puedo decir, están pasando de ayer. Cuando los veí en vivo me divertí, pero después cuando me pusieron acá dije, pero va 30 minutos antes, va acá, no sé, que sea, que tengo otro cuento que me ha divertido mucho, mucho, que es ese guaso que estaba en el living, mientras la mujer lavaba los platos, el guaso estaba en el living y decía, no, no, no entrés, mirando la televisión, no entrés a la iglesia, boludo, no entrés, no entrés, no, no entrés. La mujer lavaba los platos y miraba qué le pasa a los coñeros de este, y la otra dice, no entrés a la iglesia, no entrés. Y va la mujer y le dice, qué te pasa, mi amor, qué película estás viendo. No, qué película, estoy viendo el video del casamiento nuestro. No, 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 por favor. Acá el productor me tira temas y dice que quiere un chiste de un borracho y un velorio. Contámela, ha pedido eso. No lo puedo, no lo puedo contar a ese, porque te explico, ese chiste lleva mucha mímica y mucho espacio. Ah, bueno. Claro, porque este es de mímica el chiste, tiene mucha, en realidad casi todos mis chistes, mis monólogos, porque yo no hago chistes, cuento chistes en Carna o cuento chistes en Café Fashion o en Susana, pero en realidad yo soy comediante y cuando, entonces cuando cuento cuentos, utilizo el recurso del movimiento, del gesto. Claro, no te entran. Ese cuento que te está pidiendo el productor, lleva muchísima mímica, tengo que estar parado mostrando, porque supongo que es el del cajón del velorio y no lo puedo contar así sentado con la cara sola. Y algún chiste que sea solo con cara. Un chiste de primer plano. Con los ojos, con los ojos. De plano americano, que es hasta acá. Bueno, no puedo decir hasta acá, pero yo no te estoy viendo. Escuchame una cosa, dice que había un caníbal. Sí. Un caníbal con otro. Dice, ché, loco, ¿qué comiste anoche? No, dice, nada. Pedí un delivery y ahora no sé qué haces con la moto. Es buenísimo, muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Yo siempre le pregunto a la gente que tiene el humor que tenés vos y que cuenta o narra cuentos o cuenta chistes, como lo quieras llamar, para mí vale 100 todo. ¿Dónde los guardan? No, mira, yo los voy recopilando. Yo no soy cuentista. La gente en Buenos Aires... Pero yo en Buenos Aires he hecho más comedia que chiste. Lo que pasa es que justo en los programas que estuve han sido de chiste. De contar caro. Pero no, no se puede hablar. Se van recopilando, Juli. Yo tengo... A ver, tengo memoria si vos me ubicás. Pero si me dicen, contaste un cuento y yo tengo que entrar a buscar, como loco, a ver qué cuento voy a contar. Es más, cuando voy a los programas normalmente, ya llevo una cosita. Claro, preparada. Porque, la verdad... Claro. No, no me lo acuerda. Contame, ahora todos los que pertenecemos al ambiente artístico estamos adaptándonos a la música también al streaming. ¿Cuándo vas a hacer un streaming vos? El streaming, qué lindo. Porque para mí el streaming es taller, Carolina, porque a mí, si hay seis personas en la sala y viene el productor, ¿viste? Que siempre viene el productor y dice, loco, no, suspenda, vamos, son seis, no, escucha la huevo. Yo le digo, no, macho, por seis yo voy a laburar, ¿sabes por qué? No por bueno, ni porque sea bueno, sino porque es taller para mí. Yo digo, para mí el desafío es hacerle ir a esos años. ¿Sabes qué es aprender? Sí, pero por supuesto, esta ayer a mí me encanta esa cuestión. Lo mismo me pasa con el streaming. Yo nunca me vi ese streaming porque es la primera vez que hay una pandemia. Bueno, pero va a ser como esto, va a ser como esto, pero que nadie te va a hablar. Claro, claro, voy a tener, yo sé que tengo dos camarógrafos, lo único que sé. Y yo espero que se rían, que me sigan una orientación. Bueno, decinos cuándo es. Es el viernes 14 de agosto a las 22 horas y las entradas se sacan en plateanet. Plateanet, bueno. Yo qué sé, esas cosas. Chichilo, vamos a mandarte a toda la gente para que estén en primera fila, para reírse con vos, para pasarla bien. Stand-up de barrio se llama el espectáculo, que es mi vida en mi barrio, que he descubierto a través de casi dos años que vengo haciendo esta obra, que en todos lados del país pasan las mismas cosas en los barrios. Claro que sí. Buenísimo, bueno. Te mandamos un beso grande y un abrazo. Y el 14 de agosto vamos a estar ahí apoyándote. A las 22 horas, les mando un beso a los dos. Besos, Chichilo, besos. Besos y muchos aplausos.